Porque el reino animal ya nos atemoriza bastante con tiburones, cocodrilos y serpientes, hoy en Hazte la Lista te traemos los animales más adorables que no conocías. Trata de verlo comer hierba sin derretirte. El wombat es algo así como un minioso herbívoro tan arrazable como asustadizo. De hecho, estos marsupiales viven por la noche y solo salen de sus madrigueras para buscar comida si está nublado o hace frío. Actualmente solo quedan tres subespecies, todas en Australia y sus ejemplares miden en torno a un metro y pesan entre 20 y 35 kilos. Como curiosidad extra, este es el único animal cuyas heces son cubos prácticamente perfectos. Espero no haberte roto la magia. Su nombre específico es Ochotona iliensis, pero también puedes llamarlo por su apodo, conejo mágico. Este fue el nombre que le puso su descubridor, el conservacionista chino Li Weindong, que en 1983 consiguió ver el primer ejemplar en la cordillera de Tia Shan. Y es justo aquí donde vive, en huecos que cavan las laderas de las montañas a más de 3.000 metros de altura. Por desgracia, el cambio climático está reduciendo su hábitat natural y en la actualidad se calcula que quedan menos de 1.000 ejemplares. Si te enternece Bambi, espera a ver un Duiker Bayo. No suele medir más de 60 centímetros, pesa unos 20 kilos. Y ya sea por sus orejas altas y redondeadas, sus ojillos negros de no haber roto un plato en su vida, su mini cola de 9 centímetros o su pelaje castaño, este bobidae es uno de los animales más adorables que te vas a encontrar en países cercanos a la costa atlántica africana. En términos de adorabilidad, el oso panda rojo no tiene nada que envidiar a su primo lejano, el panda común. Este es un precioso mamífero dentro de la familia de los Ailuridae, que vive en las montañas de la cordillera del Himalaya y en Bután, y que, tristemente, está en peligro de extinción. Con solo una pequeña comunidad de 2.500 ejemplares, la caza furtiva, el cambio climático y la destrucción de su hábitat está poniendo en peligro su supervivencia. Si te estás imaginando al típico canguro boxeador saltando de rama en rama, frena que la cosa no es del todo así. El canguro de los árboles es un marsupial diprotodonto que no pasa de los 940 milímetros y que vive en los árboles de Nueva Guinea y de Queensland, un estado al este de Australia. Su truco para moverse por las ramas como pez en el agua está en su gran cola alargada que le ayuda a equilibrar el resto del cuerpo. Eso sí, es precisamente esta cola la que le hará desequilibrarse si trata de caminar por el suelo. Y ahora procura no morirte de amor viendo un loris perezoso. Este es un pequeño primate localizado en el sudeste asiático y que, por desgracia, está incluido en la lista roja de especies amenazadas de la UIC. Y es que, según la medicina tradicional china, este mono de mirada tierna posee propiedades curativas no demostradas por la medicina occidental. Ya sea para esto o para venderlos ilegalmente como mascotas domésticas, la caza furtiva está haciendo estragos en su supervivencia. El bonito plumaje azul del pingüino de hada le convierte en la especie más bonita y adorable de la familia es Fenicidae. Sin embargo, esto también significa ser presa fácil para focas y tiburones, lo cual les obliga a salir por comida en grupo y de noche. Si quieres dejarlo todo para ver en vivo un grupo de pingüinos de hada en busca de comida, puedes cruzarte el mundo hasta el Penguin Parade, en Melbourne, donde desde una distancia prudencial podrás ver el ya célebre desfile de pingüinos. Su nombre lo dice todo. El petauro del azúcar es una dulce mezcla entre hamster adorable, marsupial de peli de Disney y murciélago risueño. Desde hace un tiempo se ha puesto de moda tenerlos como mascota, pero mucho cuidado, porque estos minúsculos y protodoncos son muy sociables y familiares. Si tienes enjaulado a uno solo en tu casa, podrías provocarle una depresión y terminar autolesionándose. Más adorable incluso que la foca robot de los Simpsons es la foca manchada, una especie de fócido que se desliza sobre los témpanos helados del norte del Océano Pacífico. Como son presa habitual de depredadores terrestres como zorros, osos, morsas, ballenas o tiburones, se mantienen siempre juntos para conseguir su comida, crustáceos y arencas principalmente. ¿Quién dice que un murciélago no puede ser adorable? Este de aquí es un ectofila alba, el murciélago blanco hondureño. Míralo, parece una bolita de algodón con unas simpáticas nariz y orejas amarillas. Apenas mide 4 centímetros y lo mires por donde lo mires, es uno de los animales más adorables de los bosques de América Central. No hay ser humano en el mundo entero al que no le parezcan adorables estos 10 animales. Desgraciadamente, la caza furtiva y la contaminación hace que los seres humanos no les parezcamos adorables a muchos de ellos. Normal.